Luz Arribén Luz Arribén es el puerto de los españoles. Uno de los recorridos más duros de la historia del tour, donde los corredores españoles Lale Cubino y Pedro Delgado dieron toda una exhibición para entrar en la historia sentenciando la etapa y el tour de 1988. ¿Quieres saber qué pasó en Luz Arribén y el agua milagrosa? Pues quédate a rueda que te lo cuento. El tour del año 1988 se presentaba en julio con muchísima expectación por parte de la prensa y aficionados debido al hermoso y apasionante tour vivido el año anterior del que tenemos un vídeo en el canal que te dejo en la descripción. Y sobre todo porque el vigente campeón Stephen Roach era baja debido a dos operaciones en la rodilla. Era uno de los tours más abiertos de los últimos años destacando también la ausencia del americano Lemon por accidente doméstico los grandes favoritos para la victoria final eran el español Pedro Delgado segundo el año anterior, el colombiano Lucho Herrera que venía de ganar la Dauphiné, el vencedor del giro del 88 Andrew Hampstead con el 7-11, el holandés Rux y los franceses Bernard Hynol y Laurent Fignon. Si te gusta nuestro tema de hoy no te olvides de suscribirte y dejarme un like para que pueda traerte más historias como esta. Además de todo lo anterior la organización había diseñado lo que era hasta entonces el tour más corto de toda la historia con la esperanza de aumentar la velocidad de los corredores y con ello el espectáculo. La media por etapa era de 150 kilómetros. La primera semana sirvió para ir descartando los primeros favoritos. Estaba claro que no iba a ser el tour de los franceses. Ambos, Fignon y Bernard, sepultaron todas sus opciones durante los primeros días. El irlandés Sinkeli dejó claro también su mala forma antes de llegar a los Alpes. El tour llegaba así a la cordillera alpina con el canadiense Steve Bauer como líder. Pero en la etapa de Alpe 2 tuvo que ceder el amarillo ante gente de más nivel. El español Perico se enfundó el jersey amarillo en la mítica cima a la que llegó por detrás del holandés Rux, vencedor de la etapa. Un mallón de líder que representaría el día siguiente venciendo en la contarelo de Villar de Lange, en la que dejó al siguiente clasificado el holandés del PDM Stephen Rux con una distancia de casi tres minutos en la clasificación general. Llegábamos así, el 18 de julio, a la etapa reina de esa edición del Tour de Francia. Una auténtica bestialidad. Poco más de 190 kilómetros en los que el pelotón tendría que sortear los coles de Aspet, Menté y Peyresur, para acabar con el encadenado más famoso de la ronda gala. Col de Aspen, Tourmalet y Luz Arriden. Casi nada. Un recorrido suicida que además los corredores tendrían que afrontar bajo una ola de calor que ponía los termómetros cerca de los 40 grados. Solo apto para los ciclistas top. Como en cualquier etapa del Tour, se salió rápido. La lucha por la fuga fue constante. Hubo varios cortes, sobre todo en el col de Aspet, pero no fue hasta la tercera ascensión del día, el col de Peyresur, donde se fragó la escapada más importante, formada por Robert Miller, Eric Eritu, Cabrera y el Reynolds Arroyo, que tirarían hacia adelante coronando en cabeza a Peyresur y Aspen. Mientras por detrás, el equipo PDM, con Rux y Teunis, intenta de endurecer la carrera en busca de fisuras en el líder. De momento no encuentran ninguna. Perico, aunque va bastante solo, parece que tiene la carrera controlada y no está pasando apuros. Es en el descenso del col de Aspet, en el avituallamiento antes del mítico Tourmalet, donde uno de nuestros protagonistas de hoy intenta la épica. La Odelino Cubino salta del grupo de favoritos y se marcha hacia adelante en busca de los escapados. Es un movimiento arriesgado, viendo todo lo que queda y la distancia con los favoritos. La empresa se presumía dificilísima, pero Lalle era un corredor valiente y se lanzó con todo. Poco a poco fue abriendo camino, escalando un Tourmalet abarrotado de gente. Veníamos de una época de dominio francés y el fervor por el Tour era espectacular. El corredor de BH marcha con un ritmo demoledor y no tardan en abrir brecha con un grupo en el que los colombianos están empezando a dar mucha guerra. Chozas, Parra y sobre todo Herrera atacan sin cesar una y otra vez. Pero Delgado los va manteniendo a rueda, mientras poco a poco Cubino se va acercando a los escapados en lo que está siendo una ascensión descomunal del Bejarano. El español cruza la Monji ya en primera posición y continúa con su ascensión de leyenda. Por detrás, Delgado sigue marcando su ley mientras parece que los que están pasando algún apuro son los holandeses del PDM. Cubino corona en primera posición entrando en la leyenda del Tourmalet. Recoge varios periódicos y se lanza al descenso en busca de la montaña de los españoles. Si Alpe Duez es la montaña de los holandeses, estaremos de acuerdo en que Luz Arridén es la subida de los españoles. Un puerto realmente duro que tiene de todo. Dureza, belleza, historia... Son 13 kilómetros al 7,5% para ascender a una longitud de casi 1800. Todo un desafío que el corredor de BH afrontaba ya con la lógica fatiga de más de 40 kilómetros de fuga y con el Tourmalet de por medio. Pero con la ilusión de conseguir una victoria en una montaña mágica en la prueba por etapas más dura del mundo. La ascensión de Cubino no tiene mucha historia ya que la ventaja se estaba yendo por encima de los 5 minutos. Pero más que nada no tiene mucha historia porque la lamentable realización francesa se centró en enseñarnos a un corredor que venía de la fuga que transitaba perdido pero que era francés. La Sal, privándonos a todos de deleitarnos con la fabulosa ascensión del corredor de BH. Lo que sí nos mostraron fue la lucha por la General donde se dio una de las anécdotas más curiosas de este Tour. Delgado, que siempre le había gustado mucho el postureo andaba a la cola del grupo estudiando a sus rivales haciendo un poco el paripé que si me quedo, que si no, buscando su momento. Y este llegó cuando a un aficionado le echó agua por la cabeza y se llevó la reprimenda del segoviano. Dicho por el propio Perico, esto le enfureció tanto que demarró. Como podéis ver, un demarraje con muchísima fuerza, el típico hachazo de Perico. Y nadie le pudo seguir. Dar el cubino en un esfuerzo titánico corona a Luz Ardidein llevándose en una etapa increíble después de un ataque descomunal. Uniéndose así al selecto grupo de corredores con victorias en giro, tour y vuelta. Un corredor épico. Pedro Delgado, que llegaría tercero a más de 6 minutos, sentenció así su victoria en el Tour de Francia de 1988, convirtiéndose en el tercer español, después de Van Montes y Ocaña, en coronarse como rey del Tour en los campos elíseos de París. Si quieres seguir disfrutando con las victorias de Perico, no puedes perderte esto. Gracias por ver el video.